muy buenas chicos pues estamos en the app con nuestro amigo canario que pasa canario donde esta que no te veo carlos eres tú eres tú que pasa vamos tenemos que seguir a esto no para una pistola ahora se pone aquí y hay que matar y hijo de la gran escúchame me ha cortado las piernas vale vamos a reparecer el muerto 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 chavales vamos a esperar tiburones ahí no te pongas que te van a ver igualmente hay que vigilar las puertas y la ventana porque está respirando tan tan rápido muerto 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 hasta los matan los ganarios bueno bueno lo mata alguno no sé y la puntuación es de arriba vale le tabletamos eh te pudo un herido lo veo lo veo eh una vuelta ¿Ha herido? Está ahí No, pero al final el juego mola, ¿sabes? Claro que mola, vamos jugando nuevamente ahí ¡Hijo de puta! Me han matado otra vez, chavales ¡Madre mía! ¿Cómo muerden los cabrones, chavales? Cuesta, cuesta, ¿eh? A ver Me voy a comprar A ver, ¿qué me puedo comprar, tío? ¡Hijo de puta! ¡Lárgate, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Siempre! ¡Escuchame! ¡Siempre me ha matado la tía! ¡Escuchame, abriendo! Si le damos a ver 5, ¿qué hace, tío? Lo repara o algo, ¿no? Sí, creo que sí Lo repara, ¿eh? Está ahí arriba, ¿eh? Vale, ha cruzado, ¿eh? ¡Ay! Está aquí, está aquí Yo quiero ser tiburón también Vale, encontro un tesoro por aquí ¡Joder, puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te puedo revivir, ¿no? No ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Hijo de la gran puta! Puedes comprar más, creo Sí, 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 sí ¿No la podemos mejorar, de hecho? ¡Cabrón! Necesitamos... Metralleta, y yo ¿Vamos ganando o perdiendo? Perdiando Otra vez Qué cabrón, tío Cómo me revienta, chaval Siempre me revienta, primo ¿Cuántos tiburones hay? ¿Dos? Dime, pero es que no lo mato, tío Es que le pego cuatro tiros O cinco y no muere Esta arma es una Bafosil ¿Cómo la quito, tío? Me voy a comprar Una puta metralleta Dos mil Vender Y compra Hecho Ahora se va a entrar Una metralleta, chaval Toma, cabrón Metralleta, chaval Venga, por ahí Venga, tu casa Ahora es más fácil ¿Está más al lado de esto? ¿Está más al lado de esto? ¿Cómo se mueve por ahí? A tomar por culo de puta Venga, a tu casa Buena mano, buena, buena, buena ¿Y esta mierda qué es? No, 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 no ¿Está más al lado de esto? ¡Pada! ¡Ja! ¡Hue! Mierda, mierda Que cabrón, tío Como me ha pillado, chaval Me ha reventado Esta ha dicho Mierda, tío Otra vez Lord, canario Coño, si Ataca rápido, ¿qué hago? Defiéndeme Como una puta Mira, aquí sueltan cosas, tío Que entran por arriba o por el lado Otra vez, tío Venga ya, chaval Como atacan los chiburones Mira, mira, mira Pero no, ¿eh? Flipante Matan Que dan gusto, ¿eh? ¿Que no puede aparecer ya? ¿Por qué? Porque no hay más vida Pues matarlo No se quede ahí Buscadlo Como yo he hecho Buena, canario Buena, buena Hay otro, hay otro, canario Vale Quedáis dos contra el tiburón, ¿eh? Corre, corre Ayúdolay, canario Ahí viene, ahí viene Por la puerta Que buena, canario Uff A ver si te mata, ¿eh? Vale, chicos La he abierto ya, ¿eh? Lola Ha cogido tu compañero Madre mía Muerto Y ellos ganan Bueno, chicos Aquí nos veo Con este pedazo de juego Cazador de tiburones Y nos vemos pronto Chao, chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.